Te colmaste de gloria a la hora de elegir ídolo. ¿Sabes qué pasa, Arturo? Que uno, al final, pues suele buscar referencias en quien se le parece. Y como decimos, Gelbillo, Rafa encontró en Luis Enrique referencia, según los que le conocemos un poco, porque se siente muy identificado con Luis Enrique. ¿Es tan borde como él? No, más que borde, es chulo, prepotente, provocador. Me gusta más Mourinho. Es más de ese perfil, es muy parecido. La tiene muy gorda en París, ¿eh? La tiene gordísima. No, no, gordísima, gordísima, gordísima. Que no sé yo, si no... Siempre pueden llamar a uno de esos... ¿Cómo os gusta poner titulines a algo que es una tontería absoluta? Que se lleva con toda la prensa, que pasa una tontería a ti. No, perdona, se lleva... Ha discutido con un periodista que es medio lelo. Ha discutido con varios periodistas. La movidas con uno o dos veces. Pero como siempre, ¿no? Es la manera que tiene el de actuar, su carácter. Siempre sale mal con periodistas. Pero vamos a ver. Una cosa es que a ti el trabajo te vaya deteriorando en un trabajo tan exigente. Con el tiempo. En el escenario público y más si tienes carácter. Un entrenador que está en el ojo del huracán desde el día que llega. Es lógico que el trabajo te vaya deteriorando ante el entorno. Eso es lógico. Y otra cosa. Y hay muchos que les pasa. Y otra cosa es lo de Luis Enrique. El día que llegas. Luis Enrique, el día que llega está enfrentado. Es que el día que llega tiene Cristo. Yo creo que ya vende mucho el lío de la prensa con Luis Enrique. Eso ya vende. O sea, yo he visto esa entrevista. Y es que Luis Enrique, que le atiende supereducadamente, con sentido del humor. Le da el palito con sentido del humor. Es que tiene razón. Es que la pregunta del chico. Total razón. Es que le está diciendo. Bueno, habéis ganado muy bien. 1-3. Todo muy bonito. Pero, ¿qué destacarías negativo del partido de hoy? Y viene de... No, perdona. Pero es que eso hay que ponerle en contexto. Porque ese enfado de Luis Enrique viene porque anteriormente había ganado 1-4. Y le había hecho lo mismo. El primer día de la movida. Que es porque es muy desagradable Luis Enrique. Pero gana 1-4 y le pregunta. Y lo que le pregunta es que los aspectos negativos del partido. Se está yendo a la última puntual discusión que tengo prevista. Lleva un mes discutiendo con la presa. Cada vez que tiene un partido. Cada vez que tiene un partido. Le preguntan. Oiga, ¿usted por qué juega así? Porque decido yo y porque me da la gana. Bueno, pues... No, no, no. No, el día del 4-2-4 le preguntan que por qué juega así. Y básicamente dice. Porque decido yo y me da la gana. No, no. Y explicó claramente. Dice. Cuando he ganado el otro día con 4 delanteros. Era muy bueno. Y hoy como pierdo con 4 delanteros. O sea, no lo explicaba. La culpa es mía. Una respuesta. Una respuesta, sinceramente. Para darle collejas. En Champions. Teniendo en cuenta que el día que ganó 4-2-4. Jugaba en Liga Francesa contra un equipo. Tremendamente superior. Y le pegó un baño. Y el día que jugaba y dijo eso. Había jugado en Inglaterra contra el Newcastle. En el equipo de moda. En un grupo duro. En inglés. En un grupo. Efectivamente. Donde ese partido adquirió una importancia alta. El tema que tiene Luis Enrique. Luis Enrique. Aumenta. Pero es que. Pero el bucle no habría en Francia. El bucle podría haber en España. Por ser la persa. Pero los periodistas franceses no tendrían manía a Luis Enrique. Si no le conocían. Que es que yo no creo que le tenga manía. Yo creo que después de preguntarle no le soportan. Que es distinto. Bueno. Pero no es una cosa que tengas un bucle anterior. Que digas. Es que ha entrado a un sitio donde ya le tenían justificado. Yo a lo que voy. Es que él es así de borde. De chiquitín. Ya de chiquitín es así. Pero ¿dónde es borde? En todo. En el Barcelona yo no le vi borde. Sí. En España yo tampoco le doy borde. Pregúntale. No le he visto borde. En Roma. En Roma nada más allá. Lo que hace es. Lo que hace es. A los periodistas. Ponerles firmes el primer día. Pero Rafa. Es lo mismo. No. Está provocando. Es lo mismo de Mourinho. Ponerles firmes el primer día. No metas en la misma frase a Mourinho y a Luis Enrique. Lo mismo. Porque su nivel. Su nivel intelectual. A Luis Enrique. A Mourinho le he visto hacer bastantes cosas más. Bastante peores a los periodistas. ¿Qué bifes? ¿Cómo gol? Humillarles. No. No. Es que no es verdad. Es que el día que la presa se niega a hacerle preguntas al corte. Al día siguiente es cuando dice. Lo siento. A caranca. A caranca. Pero como una vez querido hablar con mi segundo. Yo quiero hablar con el primero de tu periodista. No contigo. Eso no es humillarles. Es ponerles en un sitio. Eso es. Mira. Si lo haces a caranca. Ya era parte de la humillación. Me vais a perdonar. Me vais a perdonar. Eso es medir dependiendo quién sea. Me vais a perdonar. Me vais a perdonar. ¿De verdad que creéis que son comparables Mourinho y Luis Enrique? Uno. En el tanto con la presa. Al cien por cien. Uno se va enfrentando a medida que pasa el tiempo porque va defendiendo a su club. Y los intereses de su club. Y Luis Enrique lo hace porque es un borde. No. Luis Enrique el día que llega. El día que llega. Frank. Es que en Roma fue el día que llegó. Es que en Barcelona con Messi nada más llegan. Es que miráis las cosas de verdad con el prisma que queréis. Vamos a ver. Mourinho llega a Madrid y quema a Madrid al tercer día. Que no es verdad. El tercer día se lleva mal con toda la prensa. Que no es verdad. Vale, vale, por nada. Que a Mourinho. Perdón. Me escuchas un momento. Las críticas de la prensa Mourinho empiezan acabando la segunda temporada. No te acuerdo. Que no es verdad. Pero es que además viene por un motivo diferente. Viene por las filtraciones que hay. Una serie de jugadores que están filtrando todo. A la prensa. Y viene por ahí. Y viene por ahí. Bien, perfecto. Si queréis buscar el justificante. Si tú quieres que me haga que me haga el partido contra el Barcelona. Hace un cambio técnico decisivo. Y ese día hay un jugador que se lo dice a un periodista. Y dice dos horas antes de la rueda. Si te parece igual. Arturo. Que yo no voy a un día a puntuar. Yo no voy a un día a puntuar. Tú vete a los días que quieras para defender. Rafa. Luis Enrique. Es que me estás comparando a Luis Enrique con Mourinho. Es una aberración. Al cien por cien. Mourinho. Perdona. Mourinho ha conseguido que toda la prensa española le odie. ¿Pero qué me estás contando? Te estoy diciendo que dentro de una batalla y pasado el tiempo. Que Luis Enrique llega a montar la batalla. Que es que la selección la montó en la primera rueda de prensa. ¡Hostia! Y con los tuyteres. ¡Joder! Pero si da igual. Es que lo de Mourinho es lo de menos. Ya no sacó el tema de Mourinho más. Es que en serio. Es que comparar a uno con otro. Perfectamente. Es que me parece una aberración. Perfectamente. Uno se detenió a producto de la batalla y el otro llega enfrentado. Hostias. Que se reunió con dos dirigentes. Directores generales de dos equipos de la Premier. Y los dos filtraron que no le ficharon porque era inaguantable en la reunión. Hostias. Eso que están diciendo tampoco lo he escuchado. Que es verdad. Yo lo único que he escuchado es que el del Chelsea. Se reunió con el del Chelsea después de la reunión. Directora general del Chelsea. ¿El del Nápoles está muy ahora leído? No. El del Nápoles está muy ahora leído. El del Nápoles es hoy. ¿El del Nápoles es corto mental decir eso hoy? Porque como acaba la temporada y gane, le va a decir el ridículo que has hecho. ¿Y si no gana? Pues por eso es un oportunista absoluto. Y las declaraciones del presidente de la Policía son vergonzosas. Para decir que Luis Enrique tiene un carácter insoportable y que espera que gane o que pierda. Que no, que son vergonzosos. Y el carácter le tiene igual que a él o pierda. Que no, que no. Es que es lo que no quieren entender. Que lo de Mourinho no es su carácter. Mourinho al revés. No es su carácter. Y lo decía Guardiola. Joder, que lo han dicho hasta sus enemigos. Lo que pasa es que él después va a la batalla y la batalla le va deteriorando. Y me lo estáis comparando con un chico que vive a vinagrado. Que es la mala hostia y el enfrentamiento en el saludo. En el buenas tardes. No me jodáis. Pero vamos a ver, hombre. ¿Qué me estás contando? ¿Cuántas ruedas de prensa de Mourinho acaban ardiendo siempre en todos los equipos? Pero me lo vuelvo a decir con el paso del tiempo. Que no tiene nada que ver. Que eso es falso. Que en el Madrid las liaba desde el primer año. Que no le podían ni ver la comodidad. Para ti la perra goma. O sea, yo estoy hablando de Luis Enrique. ¿Qué necesidad tiene el presidente del Nápoles de decir que menos mal que no ha fichado este borde? ¿Por qué ha fichado a otro entrenador con el que le va muy mal y tendrá que justificar el que no ha fichado a Luis Enrique? Por ejemplo. Al revés. No, que no podemos hablar de los que nos caen bien, hagan lo que hagan, son tíos, y los que nos caen mal, hagan lo que hagan, son imbéciles. Escucha. No, de verdad. Pues precisamente. Que le hemos visto el otro día contra el Madrid. Por eso, porque está diciendo, yo tengo un entrenador que es malo, pero menos mal que tengo a este. Porque mira a este, la que está leando del PSG. Claro que está diciendo eso. Pero, claro, está poniendo a París a Luis Enrique, justificando que después de San Paoli no ha traído a nadie. El del Nápoles es una cortina de humo, ha perdido con el Madrid en casa y ha perdido 1-3. Ha ganado la Liga, eh. Joder, estoy hablando de esta semana, la cortina de humo esta semana que ha perdido contra el Madrid y ha perdido 1-3 contra la Fiorentina en casa. Claro, claramente. Y entonces lo que ha hecho es humo, pues aprovechó que pasaba el piso de la por Valladolid y dijo eso de Luis Enrique porque en todos los rotativos estaba... Si nos caemos en la temporada, podemos analizar lo que resulta a Luis Enrique. Me parece flipante que me estéis mezclando a Luis Enrique, que es imbécil, con el tío más listo que ha parido el fútbol, que es Mourinho. No, perdón. Me parece flipante que estéis comparando... Has buscado la relación de Luis Enrique con los periodistas y yo te he comparado la relación de Luis Enrique idénticamente igual que la de Mourinho. Bueno, pues me parece flipante que mezcléis a una cosa con otra. Uno es el tío más listo del fútbol europeo, otro es un imbécil profesional. No, es corto. Uno, uno. Entrenando es corto. No, es malo. Uno es una puta mierda entrenador que todavía no ha demostrado nada más que en el equipo y con los jugadores con los que ganaron seis entrenadores. Nada y el otro es uno de los más laureados de la historia. No ha demostrado nada, no ha demostrado nada. No me jodas. Mourinho ha tenido problemas con la prensa española, ni con la inglesa ni con la italiana. Luis Enrique ha entrenado en dos países y los dos han tenido problemas. Los dos. O sea, Luis Enrique no estoy por decir. Mourinho solo ha tenido problemas con la prensa española. Yo no lo sé en la italiana. Yo no sigo la liga italiana y las ruedas de prensa italiana. No, ni la prensa tampoco y te enteras que tiene incendio a vida personal. Porque por el incendio que provoca y porque a los que no os gusta, pues tenéis que buscar el incendio donde queréis. Y la provocación formalmente de que en este tipo de circunstancias es mutua. Es decir, el periodista conoce muy bien al entrenador y sabe lo que preguntarle para provocar algo así. Porque sabe perfectamente que en un partido que gana 4-1, sabe que va a entrar atrás por la primera. Y le pregunto, ¿y qué habéis hecho mal hoy? ¿Sabe que le va a liar? ¿Sabe que le va a liar y que le va a contestar? Pero vamos a ver, a los demás entrenadores no los provocan. A Ancelotti no van a la rueda de prensa todos los días de su vida a ver si le pueden arrancar alguna frase fuera de todo. Porque a Ancelotti no le provoca ni aunque le insulten. No, a todos. Pero a todos le van a provocar. No, no le sacan. Y el periodista sabe muy bien el carácter que tiene el entrenador. Pero que repito, que el carácter de este chico no lo paga con el futbolista. En Roma llega y las tres primeras semanas sale a hostias con el capitán del equipo y la estrella. Nada más llega a la estrella histórica. Es que no le ha pasado a nadie. Sí, porque no le ponía. Llega a Barcelona y sale a hostias con Messi. Le tienen que llamar los compañeros de Messi. Sí, déjame hablar, que yo cada vez que hablas te oigo. El 3 de enero. Le tienen que llamar el 3 de enero. Sabe Iniesta, Luis Enrique y la directiva lo publicó el 100%. De la prensa catalana, el 100%. Le llamaron para decirle, oye niño, a este le tienes que tratar de esta manera. Mira, él en cinco meses no se había enterado. Llega a la selección española y sale a hostias hasta con su segundo. Se enfrenta a todo Cristo. Y llega a Francia y está hostiando de un minuto. ¿Pero por qué contar las cosas de la manera que las estás contando? Es que es el claro, se esgala totalmente. En Roma hay conflictos por no poner a un jugador que no está para jugar. A las tres semanas de llegar. A las tres semanas de llegar. Un conflicto con un jugador que no está para jugar. O sea, con 38 años. Un jugador que jugó tres temporadas más en la Ruta. Estamos criticando a Ancelotti porque pone a Modric y criticamos al que tiene huevos para quitar a un tío de treinta y pico años que es el ídolo de toda la ciudad. La parte que luego no valoráis. ¿Cuándo se ha hablado de Luis Enrique de fútbol? ¿Me podéis decir una vez en su carrera deportiva? No te interesa tanto la tienda de fútbol. Cuando llegaron a la Champions, hace poco dijiste tú que era el mejor seleccionador que podía tener la selección española. Es que la alternativa es Luis de la Fuente. Joder, no. Los que yo he visto en la selección son Fernando Guillermo, Luis de la Fuente y mi cuñado. Comparado con todos esos Luis Enrique, defendí y defiendo que era Dios. Pero eso no le convierte en una estrella mundial. Y además yo estoy hablando de que no me parece normal. Yo sí entiendo que te vayas deteriorando. Lo entiendo. Porque a todos te vas deteriorando. Y si tienes carácter, te vas deteriorando mucho más. Y yo sí lo entiendo. Pero es que Luis Enrique llega enfrentado. Que la historia lo demuestra. Vive enfrentado. Llega enfrentado. Y si llegas y no te salen las cosas, pues te deterioras mucho más y mucho antes. Bueno, de los enfrentamientos que ha dicho el de Messi. A Messi no hizo nada más que en un viaje de la selección que venía de Japón. Se lo recuerdo, lo que lo recordamos todos. Es un provocador nato. Tres de enero. Es un provocador nato. El niño caprichoso se enfadó porque tenía que jugar todos los minutos. Fue más culpa de Messi que del otro. Y luego del otro, del segundo de la selección que has dicho que se enfadó. No, cuando él se tuvo que retirar el otro, igual que te he escuchado criticar a Chus Mateo por traidor, el otro traidor se la clavó a Luis Enrique y encima de muy malas maneras. Y lo que hizo fue que volvió pasarle a cuchillo. O sea, quiero decir que tampoco ha tenido ninguna cosa. Que el tío es borde, pues seguramente es borde. Pero si es que todo esto son los resultados. Si Luis Enrique en la selección no tuvo ningún problema ni con el tuit ni con nada, hasta que con Marruecos nos mandaron para casa. Y aquí lo mismo, no gana porque no está ganando y es donde vienen los problemas. En mi narración de los hechos, yo no he culpado a Luis Enrique de ninguno de los Cristos. Por lo tanto, tus defensas de abogado de Luis Enrique a mi exposición le sobran porque yo no le he acusado. No, ni una acusación. No, yo me he dedicado a narrar los hechos. Yo no he dicho si tenía razón Toti o él. Yo no he dicho si tenía razón Messi o él. Yo no he dicho si tenía razón Moreno o él. Yo lo que te digo, yo no juzgo almas. Ni estaba allí para juzgar. Vosotros sí tenéis la capacidad para juzgar en todos los... Ha llegado y ha arrasado en todos los sitios que ha llegado. Donde ha llegado, Cristo no va a llegar. Si eso no es juzgar, pues un poco tendencia. No, perdona. Que no, que no juzgo. Pero vamos a ver, decir que Luis Enrique en todos los sitios, desde que llega tiene Cristo, no es juzgar, es constatar hechos. Es una evidencia. Hostia, cojones, que yo no le juzgo. Igual tenía razón en todos los lados. Pero lo que es constatar un hecho es que a los días de llegar, en todos los sitios, ha tenido Cristo. Yo os hago una pregunta. Eso no es discutible. Cuando Emmery entrena al PSG, ¿le trata a la prensa como trata Luis Enrique? A Emmery. Cuando Emmery tuvo malos resultados, tampoco... No lo sé. No hubo broncas. Emmery es un pusilámine. No lo sé. No hubo broncas. Totalmente diferente. No hubo broncas. El tema es que este ha llegado y desde que ha llegado tiene broncas. Será a lo mejor... Desde que llega. Que yo no que reprendo. ¿Qué es desde que llega? Pero tú fíjate en las broncas que han salido en España, las que han salido en España, las que yo tengo constancia son dos. Tres. Dos. La del Newcastle. No, no, son con el mismo periodista. No, no. Yo sé dos. Pero tú has visto la entrevista que le hacen con la derrota del Newcastle. No, no, no. ¿Cómo se comporta con el periodista? Yo veo dos. Ah, pues yo creo que yo hay tres. Y las dos son con un periodista al que ha ganado uno, tres y uno, cuatro. Pues mírate la... Entonces, al final dices, ¿dónde está el Cristo? ¿Dónde está el Volca? Pues mírate la entrevista, el del Newcastle, porque en cuanto se vio, eso yo le dije, a este la ha liado ya en Francia. Mírate la entrevista, ¿cómo trata el periodista? El periodista le pregunta, normal. Y dice, oiga, ¿usted cree que con esto...? Mira, el Cristo más grande que se ha con... Mira, por lo que se ha encendido todo es por lo del otro día. El otro día... El Newcastle. No, 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 es posterior. El Newcastle. Joder que no. Bueno. Y el Cristo que se monta el otro día, él no dice, no levanta la voz en ningún momento, ni le falta el respeto. Lo que le dice es aire. Aire, aire, aire. Aire. Como siempre. Lo que no es es un hipócrita. No te voy a contestar tonterías. Lógico. O sea, os parece un chaval centrado, un chaval normal. Me parece que es un tío que no es nada hipócrita y que tenía que tener más mano izquierda en las relaciones, pero no las tiene. Hay veces que la imbecilidad se le cataloga falta de hipocresía y no, es imbecilidad. Una cosa es no tener mano izquierda y otra es ser un cabezón de alquiler. Correcto, y otra cosa es ser un imbécil. Es que una cosa es que no seas muy de hipocresía y otra cosa es ser un imbécil. El otro día me pareció súper educado con el periodista. Lo ha sido siempre, sí lo ha sido siempre. Pero el de Newcastle también. Es alguien al que conocemos bien y le hemos visto a la selección. Yo he visto respuestas de Guardiola, muchos más impertinentes con periodistas que algunas de las que da Luis Enrique. Son de una escuela parecida. Y no tiene tanta repercusión porque vende Luis Enrique con la prensa. Eso vende. ¿Tú viste la entrevista del periodista? Vi la pregunta de eso de los cuatro lanteros. Y vi la contestación. Oportuna no, pero educada, desde luego que lo fue. Hombre, ya se os faltaba que salte la que se le meta a dos hostias. Se os faltaba a dos zapatazos. Claro, claro, claro. Si yo a lo que voy, repito, a lo que voy, por eso me ofende que pongáis a la altura Mourinho. Primero porque en títulos en inteligencia me estáis insultando. Pero sobre todo porque Mourinho es la clara representación de cómo acelera y eso hace que los enfrentamientos vayan llegando porque él monta todos conmigo. Protejo a todo Cristo. Y eso le acaba llevando en un año, año y medio, habitualmente son dos, a tener Cristo. Yo estoy hablando de otro caso. Yo estoy hablando de un tío que llega enfrentado. Que es que el día que llega la tiene muy gorda. En Italia, en Francia, en España, en un club, en la selección. Con el Celta la tuvo también. Gordísima desde el día que llegó también, coño. Y nos vendieron que dejar al Celta a mitad de tabla era un éxito casi a la altura de ganar la Champions. Que yo sé la película de qué va. A partir de ahí, será bueno, malo o regular. No, no, si ya la habéis sentenciado. No, no, bueno, bueno, malo o regular, no, ya la habéis sentenciado. Tú eres presidente y dueño de la empresa y pones al frente a este tío que se enfrenta el día uno, ¿no? Yo pongo a un entrenador muy bueno y este es un entrenador muy bueno. Claro, claro. Yo mi relación con la empresa que tenga me da absolutamente igual. Yo lo que necesito es un entrenador que sepa dirigir al equipo. Si te sirve, si va a servir para nada porque a los cinco meses tiene que salir por pie porque está enfrentado, vaya a Panora. Te acabo de decir que me gustamos Mourinho y es igual. Con el Celta yo creo que hay un problema. Otra vez con igual. Me parece un buen entrenador, pero no me parece un muy buen entrenador. No. Me parece que él tiene una temporada magnífica aquí en el Barcelona con un equipazo magnífico. Donde, con un equipo y unos jugadores con los que ganaron cinco entrenadores. Y con los que ganaron cinco entrenadores. Venga, pero los otros doce años que han entrenado, no me recuerdo que haya triunfado en ningún sitio, ¿no es verdad? Con aquellos jugadores, con aquella generación ganó Luis Aragonés, Vicente del Bosque, Guardiola, Luis Enrique, Tito, Tato, Tata y Puto. Ganaron todos con aquella generación. Y con Messi ya ni te cuento. Que él, que él tendría su aportación indiscutiblemente. Al menos no molestó. No estorbó y aprendió el 3 de enero quién mandaba en el vestuario. Alineador, que eso lo tengo muy claro, Pati. ¿Cómo te puede gustar un entrenador que se bajó los pantalones ante Messi delante del mundo entero? A mí me gusta el entrenador. ¿Cómo te puede gustar un entrenador que se baja públicamente los pantalones? Porque le llama la atención los jugadores y el presidente. Esto es injusto. Y si sabe que eso se les hubiese bajado cualquier entrenador del mundo. ¿Cuál era una batalla perdida? 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 ¿Con aquel Messi? Cualquiera. ¿Cómo me gusta el entrenador? A Guardiola no le vi públicamente bajarse los pantalones nunca. ¿Escuchaste la pregunta de la Coca-Cola? No, pero una cosa es que en el hotel yo te diga toma no sé qué y el otro diga tomo no sé cuánto. Y otra cosa es la humillación pública que le hicieron todos a Luis Enrique para bajarse los pantalones. ¿Cómo fue público? Joder, toda la prensa Barcelona narró cómo le tuvieron que explicar todo el mundo quién mandaba. Y tragó. Todo el mundo. Por aquel entonces... No sé si se ha escuchado Piqué que lo ha contado perfectamente dónde es el todo el mundo. Es tres jugadores que se reúnen con él. Así que no digas tonterías. Los capitanes, en nombre de todos los jugadores, fueron los tres capitanes, correcto. Lo has expresado muy bien. A decirle, manda... El pequeño es el que manda, que tú todavía en diciembre no te has enterado. ¿Y qué horas textuales? Mayormente. Bueno, de hecho solo hubo que ver cómo reaccionó. Y sin embargo, en esa época... ¿Pero cómo reaccionó de qué? Si fue un conflicto en un partido. Correcto, porque aprendió ya, aquel día, cuando se reunieron los tres capitanes, aprendió lo que había que hacer. No volverle a sentar. Eso es. Lo que nadie había hecho sentar más. Hago lo que él quiera. Es que aquel Messi, por desgracia, igual que aquel Cristiano en su prime, tenía que hacer lo que quisiera. Que no es verdad, que Cristiano no mandó en el Madrid cuando había un entrenador. Y que Messi no mandó en el Barcelona cuando había un entrenador. Que no es verdad. Que no. Que Messi a Guardiola no le mandaba. A Guardiola no le mandaba. Fíjate si le mandaron, que echó esto y tuvo que recular para quedarse con él un año. Le dijo que no viviese la Coca-Cola y cogió el abrir y se la vio delante de todo el mundo. Pero que eso lo hace de puertas para adentro. Que no significaron públicamente que eres un pelele y que manda este. Es lo mismo públicamente una anécdota que la otra. Para que tú una la quieras hacer pública y la otra la quieras hacer privada. Que no. Los dos son cosas que hemos oído que pasó. No es verdad. Que no es verdad. Que la de Messi de Luis Enrique se escenificó. Fue contando la prensa paso a paso las reuniones con los tres capitanes. El presidente que le dijeron a Luis Enrique un 4 de enero. Niño, que aquí manda este. Y esa humillación a Guardiola ni se la rimaron a hacer. Quería el Sabin y este y Puyo el Suelo. Ante Piquero y una Capitana. Los tres capitanes. Ante Piquero y una Capitana en aquella época. Correcto. No le elegían sus propios compañeros, Capitán. Bueno, en cualquier caso la situación no está dramática en el PSG. Oye, calculo que cenando en el Foster Hollywood más a mano que tengan en París. Aquí le tenemos en el Alisal, al lado del Carrefour, un Foster Hollywood único e incomparable que ha estrenado 10 hamburguesas distintas que te van a flipar. Supongo que en París se encontrará un Foster Hollywood para cenar. Nos imaginamos la situación deportiva. No es alarmante. Sí, es verdad que es tercero en la Liga. Está a dos puntos de líder que es el Mónaco. Y la ganará, hombre. ¿Cómo no la va a ganar? Por eso, que la ganará. Lo que sí es verdad que como le ha tocado en el grupo de la muerte en la Champions, con Newcastle, con Milán y con Borussia Dortmund, hay un pequeño susto. Perdió el otro día contra el Newcastle. Está Newcastle primero con cuatro. Tres PSG, dos Milán y uno Dortmund, y ahí puede haber susto, ahí no se puede despistar mucho. Pues sí, tenemos que saber, no descartes que el Newcastle sea el que se queda fuera en el grupo, ¿eh? No, cuidado. PSG y Newcastle van a pasar. Cuidado, ahí queda mucho por jugar. Milán y Dortmund fuera. ¿Para cenar o para comer? Yo he comido hoy en el Foster Hollywood. ¿Viene en el Foster? Vengo en el Foster Hollywood. Así te sacará felicidad. Iba con toda la ilusión. ¿Le parece hasta bueno a Luis Enrique? ¿Y un hombre con los pantalones atados en la cintura? Iba con la idea de posar la Benedictus, pero luego he visto todo el porfolio nuevo, toda la carta, y al final le he pedido la Portobelo Antrufa. ¿La Portobelo Antrufa? Carne de vaca con cheddar ahumado, champiñón así, champiñón Portobelo, que es el que da nombre a la hamburguesa, y la cebolla bien pochadita, con una mayonesa de sabor a trufa. Qué rico, qué rico. He visto una que sacan ahora, la de las chips, una que lleva patatas fritas. Esa, 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 ese día entrenamiento doble, pero yo no la como. Por la madre que me parió en el Foster Hollywood.